Primero, nos largamos a correr. Después, nos fijamos de cabeza. Después, salimos volando. Y ahora, festejamos 10 años. ¡Fuerza, grito! Ah, bueno, yo me caso. Yo mañana me caso. Mirá lo que viene ahí. ¿Qué haces acá? ¿Lo conocés vos? Sí, si querés te lo presento también. Por favor, dale. ¿Me pueden explicar qué hacen acá? Lu, escucha, ¿me lo vas a presentar? Obvio. María, Simon, Peter. Simon, hola. Hola, monstruo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Sentate, pedir lo que quieras que la casa invita. Uy, te agradezco un montón. Cante el saco. Viste el saco. Y decime, Mariano, ¿a qué te dedicas? Yo tengo una multinacional que transportamos gente por cientos puntos. ¡Premicero! Sí, bueno. Ah, eso es remicero. Me encantan los remiceros. ¿Dónde van, chicos? Eh... Así que se casaron hace tres años, pero no le ven futuro a esta relación. Sí, estamos juntos desde muy chicos. Hace ocho años estamos en plena relación. Todo iba muy bien, pero... Bueno, de un momento para el otro, no sé. Tuvimos muchos problemas económicos que hacían que... que tengamos muchas discusiones en casa. Acuidame la llave que manejo yo. Yo te puedo explicar. Siempre, pero siempre, vas a tener alguien al lado. Mi debilidad. Mi chocolate. ¿Ponemos la última de los zombies? Sí. Tengo temporada completa de todos. Mirá. Esta, esta, la de los dragones. Mirá. ¿Qué dragones? De los zombies. De dragones. No, la de los zombies. Por favor. No, zombies. Zombies. Muchachos, primero la de zombies, después dragones, ¿ok? Tengo el delivery. ¿Qué vamos a comer? Sushi. Sin paradas. Chauvin' fast enough. Chauvin'.